Y fíjate, he cogido 10 M80s y los he puesto juntos, lo llamo el Super Mega Ultra Anti-Bunker Peter Pricin... ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¡Aaah! ¡Y lo santo! ¡Te has abarcado los dedos! ¡Qué pasado! ¡Oh, Dios mío! ¡Por Peter, que ha recuperado los dedos! Gracias, John. Dios, no me siento tan bien desde que encontré el sitio nuevo para esconder el porno.